¡Gracias! Tiempo cuando estaba morro me crié en el trabajo, me la rifé solo Mi padre un ranchero duró, trabajaba mi madre tan buena Siempre nos cuidaba Agarré la escuela pa' estudiar, además quiso tenía muchas ganas De tomar un libro sobre mis jibretas de noche y de día Pensando en mis sueños un día lograría en toda mi raza Hoy estoy presente, me llaman el Lombo y soy muy valiente Yo vengo a luchar por toda mi gente Estamos cansados, lo mismo de siempre Y esta es mi raza bronca, que con aguacate, cerebro y corazón Llegará muy lejos Nuevo León No puedo creer lo que estaba pasando, pensé que tal vez estaba alucinando En todos lugares hay hambre de madre por esos gobiernos Rateros cobardes Les digo no crean, yo vengo a ayudarles Si un mejor gobierno yo voy a brindarle Con un ciudadano libre responsable Yo soy de la raza, soy su compa Jaime Te invito a seguirme, hagamos su historia El 7 de julio veremos la gloria Acabemos juntos con el mal gobierno Soy Jaime Rodríguez Me llaman el Bronco Te invito a seguirme, hagamos su historia El 7 de julio veremos la gloria Acabemos juntos con el mal gobierno Soy Jaime Rodríguez Por eso busquese un buen padrino, compa Pa' que le den un buen gobierno